Hola, ¿qué estás haciendo ahí? Soy Federico y me has encontrado aquí casual tocando el cuilele. Yo llegué aquí porque fui a la clínica, a una clínica cerca de mi casa. Y ahí me vieron algo raro en la sangre. Y entonces, ahí no me podían hacer un procedimiento. Entonces me trasladaron aquí a OMI. Y aquí me lo hicieron y supe que tenía leucemia. Y al principio fue un poco chocante saber que uno tiene leucemia. Porque uno piensa que leucemia, palabras como leucemia o cáncer, ya significan muerte. Y no, no siempre porque ya llevo aquí como cuatro meses y ya voy a salir de esto. Y todo el proceso acá ha sido muy bueno, gracias a mis padres y gracias a las personas que me atienden acá. Porque siempre llegan con una sonrisa. No importa cómo haya sido su día o qué haya pasado, siempre llegan acá con una sonrisa a atender. Y me parecía muy chévere que ustedes pudieran conocer un poco de eso. De nosotros y de las personas que nos ayudan a nosotros. Entonces quiero invitarte a ti a que colabores y tengas esta noble causa de ayudar a OMI. ¡Chau!